Gracias, María. Gracias por la presentación, por la acogida y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en tan gran número. Voy a comenzar primero haciendo una brevísima alusión a lo dicho el día anterior. Estuvieron muchos de ustedes, casi todos, pero bueno. Decimos el día anterior que del éxito personal y profesional de nuestros hijos, y de nosotros también, depende en parte, en una pequeña parte, de la inteligencia y de la formación. Una buena formación, como la que reciben aquí, sin duda contribuye. Pero contribuye en un porcentaje, pues, vamos a poner de un tercio. Más importante todavía es contar con un sentido para la vida, con un para qué. Muchos de los problemas de la gente joven y de la gente de nuestro mundo es que sabe muy bien cómo vivir, pero no para qué vivir. Pero hay un tercer elemento que es el que estamos hablando. Hace falta madurez y equilibrio emocional. ¿Cuántas personas de una gran capacidad intelectual tienen una inmadurez emocional? Especialmente los varones. Eso es un problema... Sí, sí, es cierto. Les conté que se lo pregunté a mi profesor y catedrático de psicología, José Luis Pinillos, premio principal de Asturias, y le dije, don José Luis, usted nos habla de madurez. ¿Qué porcentaje puede haber de personas inmaduras en España? Y dice, varones el 85%. Bueno, entonces, bien, no se dé nadie por aludido. Aquí estamos el 15% de varones. Lo cierto es que nuestra madurez o inmadurez emocional y nuestras reacciones emocionales son las que moldean a nuestros hijos de una manera especial. Si dices, mamá, ¿qué significa apatía? Y dice, da igual, hijo, da igual. Has transmitido algo muy importante, ¿no? A ver, hijo, no hay que enfadarse tanto, no hay que enfadarse tanto, siempre he enfadado, qué vergüenza, hay que dominarse, hombre. ¿Qué le has transmitido? Que efectivamente tu reacción ante algo es el enfado. O si dices, hijos, este año me he propuesto dominar mi vanagloria. Dice, pero papá, ¿y serás capaz? Dice, no será difícil para alguien tan bueno como yo. Eso se transmite a través de mis actitudes. Por eso, ¿se acuerdan que el día pasado estuvimos repasando nuestras actitudes como padres, como madres? Pero hoy les dije que vamos a aterrizar, y mucho, hasta donde dé el tiempo, en aspectos de la inteligencia emocional, en casa, con nuestros hijos. Bien, hay un punto previo, previo, esencial, que ya toqué el día pasado, pero que hay que desarrollar hoy un poco más. Que es, el pórtico del paraíso, el pórtico de la gloria, el dintel de entrada para una madurez emocional, para uno de nuestros hijos, es que perciban que tienen plena dignidad, que valen infinito. Hacérselo ver claramente, al margen o independientemente de sus resultados. Les conté el día pasado a los que estuvieron en la parábola del Buda de barro. No se la conté. Entonces, como tenía dudas si lo hice o no, lo voy a hacer ahora. En la frontera entre China y Mongolia, que está justo encima, había un pueblo en el que había un enorme Buda de barro, de diez metros. Es la figura de veneración que tenían, y todos veneraban al Buda. ¡Qué maravilla! En una ocasión, el monzón era especialmente fuerte y decidieron moverlo. Lo trataron de calzar en troncos, y al tratar de subir ese mega Buda, se agrietó. Se asustaron muchísimo, porque para ellos era algo muy significativo. Es como si se agrieta aquí, yo que sé, la almudena. Madre mía. Entonces, resulta que estaban todos un poco fuera de sí y llamaron al abad de un monasterio lama cercano. ¿Qué hacemos? No os preocupéis. Confiad, tened calma. Salmo Isaías 30, 15. Y no os preocupéis, dejadlo en mis manos. Él empezó a meditar, a meditar, pero la gente se impacienta. Estaba diciendo, no, tranquilos, iros a casa a dormir, dejadme con una velita y con una palmatoria, y yo mañana seguro que estaré iluminado para resolver esto. No os preocupéis. Bueno, pues se fueron todos, y él se quedó con su palmatoria dando vueltas alrededor del Buda. Y atención, cuando pasaba por la grieta, descubría que la grieta emitía luz. Volví a dar la vuelta y la grieta emitía luz. La mañana siguiente llegaron todos. ¿Qué hacemos? Tengo la solución. Poneros todos a 50 metros. Y cuando estaban a 50 metros, en ese momento cogió un mazo inmenso y le empezó a pegar mazazos al Buda, y el barro empezó a caer. La polvareda fue inmensa. Cuando llegaron hasta él los más rápidos para golpearle y para detener los mazazos, ya era tarde. Todo se desmoronaba, el barro y el polvo era inmenso, pero cuando se calmó el barro y el polvo, descubrieron que debajo había un enorme Buda de oro que había entrapado muchísimos siglos atrás por temor al pillaje de los mongoles. Y se habían olvidado que el corazón del Buda era de oro. Esos son nuestros hijos. Esos son cada uno de nosotros. Somos oro puro en el interior, que se nos ha ido pegando mucho barro. Quizá nuestros hijos. Da igual el barro que se le haya pegado. Suspensos, malos hábitos, malos pasos en la vida, malas decisiones, dificultades, deficiencias. Da igual. Son oro puro. Y con esa mirada hay que mirarles y decirles. Y fijarnos en todo lo positivo. Entonces, el primer hecho es darnos cuenta y hacérselo saber que tienen un valor infinito independientemente de los resultados. Y para eso hay que validarles. Hacer válido su biografía. Yo no puedo decir a un hijo mío, mira, hasta ahora has andado muy despistado. Vamos a ver lo que a partir de vas a hacer para cambiar. No porque ese despiste en el que ha estado es su vida. Que yo ahora yo desde fuera veo que está mal. Pero yo no puedo decirle tú hasta ahora has sido un desastre. No, porque eso es hecho por la borda toda su vida. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a hacer algo bueno de nuestras vidas a través de meandros, a través de caminos a veces no adecuados? Hemos llegado a lo adecuado a través de no. Hemos llegado al oasis a través del desierto. Hemos llegado a la luz a través de la oscuridad. Hemos llegado al acierto a través del fracaso. Por tanto, validar todo lo que hay en su vida. Lo bueno, decírselo. Oye, qué bien, fíjate qué cualidades tienes en esto, en otro. Decírselo. Y cuánto te quiero. Pero, y lo negativo, no se trata de despreciarlo, porque lo negativo va a ser la ocasión para que descubra cosas positivas. Bueno, hijo, pues has suspendido todas las asignaturas este año. Quede bueno, sacamos de esto. A ver, hijo mío. Pues que no hay que pagar libros el año que viene. Bueno, pues ya es un paso. Ya es un paso. Pero incluso sus sufrimientos, sus razonamientos, que nos parecen una locura, pero fíjate cómo está razonando, sus malos genios, sus afectos negativos, no podemos despreciarlos. Miren, cuando su hijo adolescente o posadolescente o adultescente, es decir, entre los 14 y los 35, tenga, por ejemplo, hedonismo compulsivo, es que, hijo, estás bebiendo muchísimo, es que no paras, es que vas de fiesta en fiesta, es que llegas... No hay que hacer una lectura condenatoria, sino ¿qué me está diciendo ese hedonismo? ¿Qué nos está diciendo de ti? Que necesitas llenar tu vida de algo. Te la quieres llenar de cervezas, de alcohol o de whisky o de valentines o de lo que sea, que en el fondo es un sustitutivo. Tú deseas algo grande. Por tanto, no es despreciable ese hedonismo. O la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Es el sentimiento de que descubro mi finitud. Eso es algo muy bueno. Cuando uno descubre que no es Dios, cuando uno descubre que también las cosas le salen mal, que no lo puede todo, que no soy omnipotente y me siento triste, fenomenal. Puedo descubrir ahí que necesito de los demás y de Dios. Es positivo. O por ejemplo, la vanagloria, el que necesita continuos aplausos. ¿Qué demuestra esto? Que no se quiere suficiente. Entonces le descubrimos a la persona que debe quererse más. O la ira. El que está iracundo, en el fondo, es que no se quiere a sí mismo, no se soporta. Entonces hay que hacerle ver. Dicemos, hijo, pues esa ira a mí no me afecta mucho, aunque no se afecte, pero nos está diciendo algo de ti. ¿Qué hay en tu vida que no soportas? Hay gente que está así hasta el final de su vida, como aquel en Costa Rica, que pusieron, y también lo hay en Galicia, uno, en la lápida que pone, y tú que miras en el epitafio, hasta el final de mal genio, y tú que miras. O aquel que les conté el día pasado, un director de un centro que llamó a la secretaria, a ver, María, ¿me ha llamado algún imbécil por teléfono esta mañana? Dice, no, no, usted ha sido el primero. Bueno, pues, hay gente, entonces cuando uno tiene mal genio, lo que hace es, no hay que invalidarse, tú estás siempre de mal genio, no, no. Hijo, a ver, vamos a pensar, ¿por qué estás con esa sensibilidad especial? ¿Por qué estás más? Nos dice algo bueno de él. Validar todo lo que hay en él. Tomar distancia y descubrir que ese dolor, que ese fracaso, que esas cosas que no nos gustan, son camino para otras cosas buenas que le van a ocurrir. Cuando hay un huracán, unos levantan muros y otros construyen molinos de viento. Se trata de construir molinos de viento ante el huracán de nuestro hijo. Porque además, lo que hoy interpretamos como una mala cualidad es que no hace más que perder el tiempo con la maquerita a los ordenadores, en vez de estudiar qué es lo que le va a abrir el futuro. O tanta guitarra, tanta guitarra, y va a vivir de eso, el que estudie el derecho que es lo que le va a abrir camino. ¿Y qué sabemos? ¿Y qué sabemos? Se cuenta aquella parábola que todos conocen del burro que llevaba sal y otro burro que llevaba esponjas. Y estaba, claro, el arriero estaba feliz con el que llevaba esponjas porque iba rapidito y el burro que llevaba la sal era pesadísimo. Pero tuvieron que badear un río y claro, el burro que llevaba esponjas, la esponja se le llenó de agua y el burro prácticamente se ahogó, tuvo que tirar de él. Y el otro, el de la sal, se le disolvió y salió rapidito y encima ayudó al otro burro. Al final, el que resolvió más fue el burro de la sal que el burro ligero. También se cuenta que un hombre, también un arriero que llevaba dos, siempre iba por agua, un aguador, ahora ya no hay de eso, pero que iba por sus tremendas jarras de agua o cántaros de agua, pues cuando volvía un cántaro estaba prácticamente medio vacío porque perdía mucha agua. Entonces dijo el hombre, este cántaro hay que tirarlo porque no vale para nada. Y la mujer, con más inteligencia emocional, dice, vamos a ver, mira el camino. ¿Qué? Solo sé que está... No, mira, fíjate bien, ¿qué pasa? Bueno, que el lado aquí hay muchas flores. ¿Y por qué? Porque el cántaro que pierde agua ha estado alimentando todos los días las flores y tenemos un camino precioso por ese lado. Es decir, a lo mejor tu hijo no trae el cántaro lleno de las sobresalientes, todo, pero tiene unas cualidades humanas que es capaz de hacer florecer todo un camino de otros aspectos. fortalecer su imagen. Tenga lo que tenga es valioso. Todos somos un genio para algo. Hay que descubrir para qué. Por tanto, no ser tan rápido sin descalificarle. Tú es que no te enteras de nada, a ti esto no te conviene, te voy a decir yo lo que te conviene. Bueno, más bien habrá que esperar a que lo vaya descubriendo él, ¿no? Bien. Esto es lo primero. Por tanto, que descubra su dignidad absoluta. Para un cristiano además, los que seamos cristianos, eso tiene una justificación básica. Que Dios ha pensado en cada uno de nuestros hijos. Con lo cual, ese que te parece un desastre también le quiere Dios con locura. Algo querrá hacer con él, maravilloso. Igual que con nosotros. Bien. Segundo paso. Dicho esto, necesidad que descubra cada uno de nuestros hijos que va al infinito, independientemente de sus resultados en este momento, independientemente de su comportamiento, ¿cómo tenemos que tratarles y cómo tienen ellos que aprender a actuar? Bueno, pues una primera palabra, que habrán escuchado dos mil veces, es la asertividad. La asertividad. Que lo aprenden de nosotros. Ser capaces de decir lo que desean y quieren y necesitan. Pero para la asertividad, para promover la asertividad, tenemos que ser nosotros asertivos. Y hay un error muy habitual. Es el de los mensajes tú. Por ejemplo, ¿se habrán encontrado algunos de ustedes con que llegan a casa, entren en la habitación de su hijo, visualícenla, por favor, de su hija? El armario, para ser más concretos. La mesa. Lo están viendo, ¿verdad? Bien. Sin comentarios. Primera reacción. Esto es una leonera. Eres un desordenado. Nunca aprenderás. Mira, es que este cuarto nunca va a estar bien. Esto es la selva. Y claro, ¿qué hace tu hijo o tu hija? Como se lo has repetido, lo asume. Sí, es que soy así. Soy ¿qué le voy a hacer? Fíjense que es una corrección condenatoria. Eres un desordenado. Tú nunca vas a aprender. Ya tienes 22 y tu armario sigue como cuando tenías 17. Fíjate tu hermano. Eso es lo peor ya. Él tiene el... O eres un vago. Sigues viendo la televisión. No arrancas. Aprende de aquel. Aprende del otro. Aprende de Napoleón, que a tu edad ya era el emperador de la clase. Sí, a tu edad ya era emperador. Y tú mira. Bueno. Frente a ese, el mensaje yo. El mensaje yo es el que yo le expreso primero. La situación. Oye, esta ropa está fuera de lugar. No digo eres un desordenado. Sino, esta ropa, oye, esta ropa es su sitio. Es que fíjate, es que no me siento bien cuando está la casa tan desordenada. Yo procuro ordenarla y... Entonces, digo, mi sentimiento... No digo que esté mal. Digo que me siento mal con esto que estás haciendo. Segundo, describo la situación. Mira, llevas... Creo que llevas tres horas ya en la televisión. Qué programa más interesante. ¿Y te va a dar tiempo al examen de mañana? O sea, ver las consecuencias. Pero yo no digo, ponte a estudiar ahora mismo. No, no. Oye, ¿y te va a dar tiempo al examen? Que sí, que sí. Pero ya empezaba. Uy, madre mía. Que no, que no. Y después, sugerirle un cambio. Oye, pues yo me sentiría mejor si aprovechas el reto que te queda esa tarde. Bueno, vale. Ya voy. Bien. Entonces, primero... Sí. Cuando dicen, vete apagando el ordenador. Ya voy apagando. Voy cerrando ventanas. Tiene más ventanas que la casa de la Prisler, el ordenador de nuestro hijo. ¿No? Bien. Entonces, primero, no mensajes tú. Sí mensajes yo. Cómo me siento, qué veo y qué sugiero. Segundo, el estilo comunicativo. A veces, en algunos de nosotros, puede ser que tengamos un estilo muy vacilante. Muy inhibido. Bueno, hijo. Mira, yo... Vamos, no te molestes, ¿eh? Pero yo creo, cuando vamos a hablar con el jefe, cuando vamos a hablar con alguien... Mira, perdón. Vamos, no se moleste. Le molesto. No le importa que entre. Bueno, hombre, di, di. Bueno, pues mire. Es que... Entonces, entramos medio cabizbajos. Como la gente cuando va a ver a un alcalde... A mí me hace mucha gracia. La gente entra encogidito. Va a ver al alcalde. No, el alcalde es un servidor público que viene aquí a... Entonces, postura corporal hundida, cabeza, no hay contacto visual. Miren, perdón. No le quiero molestar, pero... Miren, vamos. Arranca, majo. A veces, a nuestros hijos les hablamos así. Mira, hijo, que no te importe, pero es que... Claro, es que fíjate. Bueno. Segundo. Y esto, a veces, lo hacemos en casa. Otro, el estilo al revés. El agresivo. A ver, aquí no se vuelve a llegar a esta hora. Aquí se come a esta hora y punto. No consiento que llegues tarde y no vas a hablar. Si tu hijo llega tarde, ¿qué haces? Primero bronca y después que pase, o primero pasa, le acoges y después bronca. Es decir, le corriges primero o le corriges después y primero le acoges. Porque primero, nunca más, ¿eh? A veces podemos rayar la falta de delicadeza. No, no, es que yo soy muy sincero y tengo que ser claro. Claro. Sí, pero a veces, por ser claro, puedes faltar a la delicadeza. Una vez se contaba en el ejército que se murió el padre de un soldado. Esto seguro que lo saben todos. Entonces le llamaron al capitán. Capitán, ha muerto el padre de Martínez. Hay que decírselo. Que venga el sargento. Eh, mira, chaval, dile al soldado Martínez con delicadeza que ha muerto su padre. Ya sé que es un chaval muy delicado y tal, con delicadeza. Bien, pues el sargento convoca a todos. Vamos, firmes. Por toda la compañía. Que dé un paso al frente los que tengan padre vivo. Martínez, ¿dónde vas? No, no, es que yo soy claro. Hombre, pero con falta de delicadeza. ¿Cómo va esta persona? Avasallando. ¿Tú qué? Si tu hijo llega muy tarde, tienes que decirle que no está bien. Pero, ¿cuándo y cómo? Bien, tercero. El estilo comunicativo adecuado es expresar lo que quieres decir con firmeza, sin agresividad. La agresividad siempre, si es desmesurada, no es correcta porque hace más daño que lo que soluciona. Y expone la razón de manera relajada y firme. Y esto es mucho más eficaz, de manera relajada y firme. Bien, entonces, asertividad. Ellos van a aprender a decir las cosas con claridad y expresarse con claridad si lo hacemos nosotros. Ni inhibición, que si digo esto se va a enfadar, ¿no? Decirle las cosas con claridad. Ni agresividad. Y después, escucha. Estoy seguro que el gran problema que tienen algunos de ustedes con sus hijos es o que no lo escuchan o que se ha roto el diálogo o que no se dialoga bien. El diálogo es difícil, muy difícil. Se cuenta que don Daniel Sada, rector de esta universidad, esto no sé, esto yo creo que puede ser leyenda, pero bueno, se cuenta que una vez se encontró con una lámpara, la frotó y salió un mago, un genio. Hola, Daniel, ¿puedes pedirme un deseo? Dijo, perdón, ¿no eran tres? Dice, no, no, estamos en crisis, uno solo. Dice, bueno, pues vamos a ver un deseo. Perfecto, quiero un aeropuerto en la Universidad Francisco de Vitoria. Dice, hombre, te has pasado eso. Un aeropuerto en la Universidad de Vitoria, te has pasado, hombre. Pídeme otra cosa. Bueno, pues que los políticos españoles aprendan a dialogar y a entenderse. Dice, ¿de cuántas pistas queréis al aeropuerto? Es decir, lo del diálogo es lo más complicado. Es mejor hacer un aeropuerto en Ciudad Real o en Albacete, o en Orense, incluso. En Coruña ya lo tenéis, pero en Orense no. Bueno, pues el diálogo es difícil, es difícil. El entenderse, el escuchar. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos nos escuchen, para facilitar la escucha? Bien, primero tengo que salir de mí, de mi punto de vista, por muy firme que esté en mis cosas, y atenderle y escucharle. Escucharle verbal y no verbalmente. Es decir, cómo está, cómo me hice las cosas, cómo entra en casa, con qué ritmo, con qué paso, con qué posición corporal. Y decir, hijo, te veo un poco triste, hoy te veo contento, hoy lanzarle alguna frasecita. Y cuando él venga a nosotros, escucharle, prestarle atención y hacerle ver con mis palabras que le estoy siguiendo. Por tanto, necesito, primero, contacto visual. No, no, tú, tu hijo, tú cuéntame que yo estoy aquí cocinando, tú cuéntame. Si tu hijo adolescente, posadolescente o adultescente te va a contar algo, deja el sofrito que tengas, apártalo, para el ordenador, el partido de fútbol o lo que sea. Es que está el Madrid a punto de meter un gol al, no sé, al Málaga. Da igual, porque es la ocasión de oro. Entonces, mirando a los ojos, máxima atención y dándole, parafraseando lo que dice. Entonces, me estás diciendo que te quieres matricular en un máster. Sí, sí, porque he pensado, oye, qué interesante, ya veo. O que te has tenido un problema en casa. Es decir, decírselo, seguir su conversación y ayudarle aún a clarificar más las cosas, parafrasear lo que dice. O sea, que lo que me quieres decir es que tal, sí, 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 oye, qué buena idea. No se os ocurra, por muy lunática que se le diga, decir, mira, eso es una tontería, eso ya se ha intentado y eso no sale, otra cosa. No, hombre, porque es su creatividad, es su propuesta, es su propuesta. Bueno, habrá que ver cómo lo hacemos. A ver, esto, pues, imagínese que su hijo, papá, lo he decidido, voy a montar una multinacional. Tú pensarás, pero hijo mío, estás en segundo de segundo, repitiendo, y ya quiero montar una multinacional. Pero no, sino que, oye, pues, habrá que ver cómo, si es perfecto, o sea, tendrás que estudiar un poquito más. Pero vamos, vamos, me parece una bonita, escríbeme cómo, a ver cómo podríamos, hazme un proyecto, qué interesante, y se te ha ocurrido a ti. A ti solo. O, por ejemplo, vine con un problema, pues, decirle, oye, hijo, pues, decirle, mira, eso es tontería, yo también pasé por eso, a mí también me dejó una novia, pero eso no pasa nada, te encontrarás otra mucho mejor. No, no, para él no es ninguna tontería, ese es un fracaso emocional que le está consumiendo. Tu hija, pues, hijo, ya veo que te duele mucho esto, bueno, pues, me hago cargo de lo que dices, a mí también me dejó una vez, una y no más, tanto más, pero ya sé, no despreciar, papá, ¿te acuerdas de que siempre nos decías que estos jarrones chinos de los bisabuelos pasarían de generación en generación? Sí, pues, ha sido hasta esta generación, ya no pasan de la mía. Bueno, hijo, ya veo que has tenido un problema con los jarrones. Bien, hacerle ver, resumirle, hacerse eco de lo que dice, nunca despreciarlo, esto está en contacto con lo primero que les dije, todo que les cuente y les digan, aunque les parezca una locura o algo, una chaladura o algo terrible o algo, una tontería, escúchenle y préstenle la máxima atención, porque para él es importante. Salir de mi punto de vista para ponerme en su punto de vista, esto es fundamental. Igual que cuando yo preparaba esta conferencia, que, bueno, que tiene una cierta densidad, pero yo preguntaba, bueno, si yo estuviese ahí, ¿cómo me gustaría que me elijesen algo? ¿En qué tono y qué contenidos me hubiesen ayudado a mí? Como, de hecho, a mí me han ayudado también con mis hijos. Bien, creo que el día pasado sí les hablé de un problema gravísimo en España, esto me acuerdo que hablamos de esto aquí, que es la sobreprotección, porque nuestros hijos van a tener que afrontar problemas. La inteligencia emocional es la capacidad también de afrontar problemas, dificultades, frustraciones, pero para eso tienen que ser fuertes, tienen que ser capaces de afrontarlos. No puede ser lo típico que pasa hoy, que llaman a tu hijo, dice, mira, hoy no puedo salir de casa, dice el niño, niño más pequeño, porque tengo que ayudar a mi padre a hacer mis deberes. O sea, que ya se supone que es el padre el que hace los deberes. Y ya, uno puede decir, no ha dado tiempo a hacer el trabajo, no vaya a esa clase para no quedar mal. No, 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 es preferible que vaya y que quede mal, porque no ha hecho el trabajo a tiempo. En vez de quedarnos el domingo, vamos, pues hay que buscar información, busca tú, tú, el otro ordenador, vamos, saca aquí, imprime, a ver, esto, mira, pon esto. No, no, pégatela, o sea, dejarse que el hijo se la pegue, eso es mucho mejor, porque le enfrenta a la realidad. La sobreprotección es evitar que nuestro hijo afronte dificultades, por tanto, le tomamos como un incapaz, pobrecito. Le vigilamos continuamente porque tenemos miedo a que sufra o a que meta la pata, como metimos algunos de nosotros, en el fondo estamos proyectando nosotros en ellos. Nos dan todo lo que piden para que no nos protesten, tememos sus reacciones violentas y sus enfados, y le justificamos sus errores. Papá, el profesor me ha echado de clase. Ya voy yo mañana a hablar con él, se va a enterar. Oiga, pero, espérate. Bien, resultado de esta sobreprotección sistemática, que a veces llega a casos extremos, de papás que meten a sus hijitos e hijitas con 17, 18 años y más en camita porque tienen miedo. Pues si tienes miedo, lloras en tu cama. O no, es que si mi hijo no le acompaño, no sale. Oiga, pues esto ya empieza a sonar a tema casi patológico, pero usted no le ayude a tener ese problema. Es que si no le pido el agua, no la pide él, porque es muy tímido. Hija, pues que se muera de sed. Es un desalmado. No, que se muera de sed. Ya verás cuando termina pidiéndolo. Y al paso de los meses, ¡agua, camarero! Ya que no pedí vosotros, lo pido yo. Pues perfecto. Pero no porque no sufra mi niño, porque a veces prolongamos estas actitudes pasados los 15, los 20 y más allá. Bien, después trae consecuencias. Debilidad de carácter, falta de adaptación social, fobia social, inmadurez e indefensión aprendida. Es decir, van a decir sistemáticamente no puedo, cuando en el fondo es no quiero, porque es más cómodo que papá o mamá me arreglen el problema. Y llevan a cabo maniobras de evitación. Lunes, me duele el estómago, me quedo. Estoy un poco constipado, me quedo. Examen, es que hoy me quedo. No, no, no. Nunca permitan que... Es que está un poco constipado. Bueno, pues que no vaya al examen. Que vaya, que vaya y que transmita los virus a... Justo ese día, que vaya. Los demás días que se queden en casa, perdí el examen, que vaya. El del trabajo, que vaya. No podemos sistemáticamente permitir que ante un problema huyan, porque eso se aprende cada vez más profundo. ¿Y qué pasará cuando haya un problema matrimonial o un problema laboral? Huirá igual. Esos aprendizajes en esos años después terminan manifestándose en la vida profesional y terminan por huir. En vez de afrontar positivamente. Tengo un problema con mi marido, con mi esposa. Nos sentamos a hablar y nos decimos las cosas y tomamos las determinaciones que haga falta. Pero no... Ay, pues mejor no lo hablo para no enfadarnos. No, no, es que a veces hace falta enfadarse. Hace falta enfadarse. Bien. Señores y señoras, ladies and gentlemen, la vida no es operación triunfo. Nuestros hijos necesitan aprender el fracaso. Como operación triunfo. En la operación triunfo se presenta en el casting 20.000. Fracasan 19.980. Pasan 20. De los 20, del final, va fracasando uno por semana, hasta que quedan tres, de los cuales fracasan dos, triunfa uno, que a los varios años nadie se acuerda de él. Han fracasado todos. Y la han llamado operación triunfo. Pues esto es la vida, ¿no? Bien. ¿Cómo para defendernos del veneno de la sobreprotección y para que nuestros hijos sepan ser líderes, afrontar problemas que hay que hacer? Bueno, por supuesto. Ya saben ustedes, esto lo han escuchado mil veces, necesidad de poner normas claras, pocas y claras, pero después firmeza en el no. Si la norma es esta, no se modifica. Y si la consecuencia de haber incumplido una norma es, pues que, mira, nos íbamos a ir de vacaciones, pero tú has suspendido. Bueno, pero, pues no, tú te quedas. O tú no tienes esta, ¿eh? No, yo quiero ello, cómpramelo, que sí, que tal, yo te prometo, a partir de ahora cambia. No, no, cuando cambies, te lo tendrás. Antes no. ceder es mortífero para nuestros hijos. Ceder. El no tiene que ser claro. Entonces, unas poquitas normas claras, la hora de levantarse, la hora de acostarse, ciertos comportamientos, y después las consecuencias de... Es decir, nunca por un enfado, una rabieta o maniobras de extorsión o manipulación, ceder. Nunca. Nunca. Muchos de nuestros hijos, especialmente los más inteligentes, han desarrollado técnicas de manipulación. Son espectaculares. Tienen futuro en algunos partidos. Políticos. Son expertos manipuladores. Te hacen, te dicen una cosa o la contraria, según convenga, para que te, le sonrías. ¿Sí? En fin. Tengo tentaciones de citar a algún político, pero no voy a hacerlo. Bien. Segundo. Promover la responsabilidad. Es decir, no solo las responsabilidades en casa, sino los compromisos. Pero hay algo de los que les quería hablar de modo especial. Que es una técnica de madurez emocional que la desarrolló Aristóteles en el siglo IV a.C. Y se la voy a contar al estilo del siglo XXI. Pero eso es de Aristóteles. Vamos a ver. Él tenía dos palabras. Les voy a decir en griego porque así se ve que hay nivel aquí, ¿no? Andreia y megalopsiquia. Andreia. Ahí viene Andros, varón. El que soporta. El que sabe aguantar, soportar las dificultades. Llevar un recado cuando no me apetece. Llevar algo. Salir a hacer la cama. Levantarme a tiempo. Recoger la mesa. Eso a quién le apetece. Cuando lo hacemos por amor no cuesta, pero siempre cuesta un poquito. Es que ahora no me apetece. Es decir, saber retrasar un deseo. Y que quiero ponerme después de, después del trabajo, después del estudio, después de tus deberes, después de este mes te pondrás con eso. Saber aguantar pequeñas molestias. Y fíjense, yo hace, cuando empecé a ser profesor hace 30 años, salía con mis alumnos de excursión y aguantaba mucho más el pasar horas caminando sin beber y por montaña. Ahora, al cuarto de hora, falta mucho. Chavales de 16, 17 años, 18, 20. Falta mucho. Tenéis agua. Pero dijo, ¿no eres capaz de estar sin beber una hora? Es que, claro que son capaces, pero el problema es que no son capaces de soportar la molestia de la sed. De repente, la maquinita, el agüita. No son capaces de contenerse un poquito sin... Esto es un problema grave para el control emocional. Y segundo, ser capaz de encajar un no. Y después, la otra palabra es megalopsiquia. lanzarse a grandes cosas. Ser capaz de grandes proyectos, de grandes ilusiones. Y se lo voy a explicar con la nueva técnica que es el Guitar Power, que les prometí el día pasado. Vamos a ver. Cuando uno empieza a tocar la guitarra, primero empieza luchando con la guitarra, como si fuese poniendo caras semejantes a las que ponemos cuando tratamos de liberarnos de metabolitos sólidos contenidos inapropiadamente en el tracto intestinal y luchamos para liberarnos de ellos. Ponemos cara como de agonía. Bueno, pues el que comienza a tocar la guitarra lo hace con esa misma cara, de luchando, de agonía. Agonía significa lucha. Como de preocupación. Esa persona le cuesta mucho. Y entonces ve a otro que lo hace con mucho garbo. ¿Les suena esto? A los nacidos en los 60, 50... Simone Garfunkel. Scarwood Fair. Bien. Vamos allá. Entonces, el primero dice ¿Cómo tocas? Es que parece que no te cuesta. Es que no me cuesta. ¿Por qué? Porque me he pasado días y días haciendo esto. Neño, para yo la guitarra. Venga a tocarla. ¿Qué ha adquirido? Un hábito. Después, pero uno quiere mejorar porque nuestro corazón, nuestra afectividad nos pide siempre más. Somos aventureros por naturaleza. Y entonces uno aprende otra técnica. Además del punteo, aprende la técnica del arpegio. Al principio uno tiene que pensar pulgar, índice en la tercera, anular en la segunda, perdón, en el medio de la segunda, anular la primera, vuelta. pero hay un momento en que lo hago de modo habitual y parece que no me cuesta. Incluso puedo estar hablando con ustedes y tocarlo no mecánicamente, sino sin esfuerzo. Puedo poner música en el fondo en mis propias palabras. Esto es impresionante. Incluso puedo sin esfuerzo incluir la melodía con esto y sin esfuerzo y mirándoles a ustedes y sin mirar la guitarra. y... Si yo empiezo, a ver, haz esto, toca con la púa en la cuarta, con la púa en la segunda, ahora haz un ligado en la tercera, del sol a la, segunda, repítelo. Una, eh, pues un año later, un año después. ¡Ah! ¡Qué joven, qué bonito! ¿Cómo lo haces? ¡Qué suerte! No, 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 qué suerte no. Que he adquirido un hábito y adquiriendo un hábito me cuesta poco. Todo en la vida afectiva se puede controlar y dominar adquiriendo hábitos emocionales positivos. Y el primero, el más urgente en este momento me parece, uno de ellos, la fortaleza. Primero, el que les hablé al comienzo, que es descubrir que merezco la pena, que tengo dignidad, y eso se llama en griego filautía, filos, amor, autos, a uno mismo, amarme a mí. Y, fíjense que eso está en la entraña del cristianismo, ama al prójimo como a ti mismo. O sea, supone, Cristo, que el amor a uno mismo es esencial. Si yo no me quiero a mí, no puedo querer a otro. Y si no me quiero a mí ni a otro, no puedo querer a Dios. Entonces, quererme a mí es fundamental. ¿Y por qué me tengo que querer? Porque soy maravilloso. ¡Joder, que van a gloria! No, 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 porque Dios ha pensado en mí, porque mi vida merece la pena, porque tengo dignidad. Pero ahora tengo que adquirir hábitos de control emocional. Y el primero es la fortaleza. Bien, dicho esto, les he puesto, ahora les voy a hablar de manera ya más rápida, de otros aspectos fundamentales de cultivo de la inteligencia emocional. ¿Qué deberíamos hacer con nuestros hijos? Primero, hablar continuamente, no solo de ideas, sino de cómo nos sentimos. Emplear el mayor vocabulario posible para decir cómo nos sentimos. Porque, ¿se acuerdan el día pasado? Evacuando cómo me siento, si estoy alegre, mi alegría aumenta, si soy triste, mi tristeza disminuye. Verbalizar. Esto nos cuesta más a los varones porque hablamos menos de sentimientos. Expresar las cosas y expresar sentimientos. Como aquellos padres que por fin sus tres hijos ya estaban en la universidad y llega el marido a casa y le dice, Manolo, no te lo vas a creer, qué alegría, vamos a volver a ser tres en casa. Ahora que estamos tú y tú, ¿te vas a quedar embarazada? No, no, viene mi mamá a vivir con nosotros. Bien, qué alegría. Hombre, sería una alegría, efectivamente. Hay mucha mala prensa con las suegras, pero la de uno mismo es maravillosa, como es mi caso. No solo hablar en claves emocionales, sino mostrar afectos. Quizá algunos de nosotros seamos poco besucones, poco abrazadores, pues hay que aprender a hacerlo. Necesitamos abrazar y que nos abracen, besar. Necesitamos hacer contacto con nuestros hijos. Miren, he trabajado junto a psiquiatras, psicólogos, a modo casi de consejero personal, con personas que tenían en su crecimiento afectivo sexual una inclinación homosexual. No hay homosexuales, hay personas con inclinaciones psicológicas homosexuales, que sufrían muchísimo. Saben en el 98% de los casos, que por lo menos que yo he conocido, que no han sido pocos, lo que le faltaba a todos y qué elemento terapéutico era esencial, el abrazo del padre. El abrazo del padre. O no han tenido padre o no le abrazaba. Estoy hablando de homosexualidad, de tendencia homosexual masculina. A lo mejor el padre era un tío fenomenal, pero no le abrazaba, no estaba junto a él. Por tanto, buscan ese abrazo por otro lado. Hay más elementos, lógicamente. Muchos más elementos. En todo caso, uno dirá, pues yo no he tenido un... Y a mí, mi padre jamás me abrazó. Perfecto. Pero, en todo caso, nos hubiese encantado, seguro, llegar a ese momento de abrazo con el padre. Bien. Entonces, hablar sobre nuestros sentimientos es fundamental. Otro aspecto fundamental es el de cultivar la empatía. La empatía. Vamos a ver. Una vez estaba en la catedral de Orense. En la catedral de Orense, siempre ahora, justo en estos días, es una catedral románica, no se la pierdan. Si han visto Santiago y les ha gustado, no se pierdan Orense. Conserva la policromía original del pórtico, que el de Santiago lo perdió. Bueno, pues, en Orense, siempre en marzo, tenemos conciertos de música sacra, barroca. Y pasó algo que se cuenta a modo de chiste, pero pasó en Orense. Que estaba la orquesta de Galicia ensayando, y entonces, coro y orquesta, todos saben de tal, no sé si sería el Mesías de Agenda, o cualquier obra de estas típicas de... Y entonces llegó el carpintero para montar la tarima, pam, 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 pam. Entonces, el director paró, y dice el carpintero, no, tranquilo, por mí no paren, eh, que no me molestan. Bueno, ¿qué le faltaba? Empatía. Empatía, no se le cuenta que el que le molestaba era él. O como aquel hombre, aquel limpiador de ventanas, que estaba en un building de estos de Estados Unidos, impresionante, de 100 pisos, iba por el piso 82, y de repente, llega a limpiar el crisal por fuera, y de repente, una chica estaba en su apartamento y sale del baño completamente desnuda, y se queda la chica así. Dice, ¿qué pasa? ¿Que nunca ha visto usted un limpiador? Bueno, bien. Vamos a ver. Si les observo ahora, cosa que estoy haciendo, les veo con expectativas. Como si esperasen, o temiesen, depende de los casos, que voy a tocar otra cosa, otra pieza, que en medio de una conferencia, pues no viene mal, ¿no? Porque alivia en la tensión. Es decir, me he puesto, a través de su rostro, de sus ojos, he visto que esperaban que ocurriese algo. Me he puesto en su punto de vista. Y si yo ahora les cuento, por ejemplo, les voy a tocar una de las piezas que compuse para mi boda, y que toqué el día de mi boda, y fue una parte de mi regalo de bodas a mi esposa, la música de la boda. Hubo de todo, pero esta fue una de las partes. Esta es la que se puede tocar. A ver si les gusta. A ver si les gusta. ¡Gracias! Lo que he hecho ha sido un experimento, es decir, les he puesto en situación, les he contado una historia y he tocado una pequeñita pieza. Y por la reacción de muchos, por el rostro, por el aplauso también, veo que les ha gustado. ¿Qué mecanismo he puesto yo para darme cuenta que les ha gustado? La empatía. Es darme cuenta de qué sienten y qué piensan, ambas cosas, qué piensan y qué sienten. Evidentemente, si yo me pongo a tocar la guitarra continuamente, y son las nueve y media y sigo tocando la guitarra, y empiezan a hacer así, hacer así, tendría alexitimia si no me doy cuenta que les estoy ya siendo cargante para ustedes. Bueno, pues, es fundamental cultivar la empatía a través del lenguaje verbal y no verbal, sentir cómo están mis hijos, y también, y por tanto, enseñarles, oye, hijo, por tu rostro veo que enseñarles a la lectura de cómo se siente uno y qué piensa. Fundamental. Cultivar la empatía. Que se den cuenta de cómo nos sentimos también. Pero hay otro factor unido al que les contaba antes, el de la gestión emocional, el del control emocional, que es fundamental. Que es, junto con la fortaleza, cómo controlar, cómo ayudar a nuestros hijos a controlar las emociones, los disgustos, las iras. Les voy a dar unas cuantas pistas también. Bien, lo de la empatía es fundamental para llegar a ellos, para que lleguen a nosotros, pero ahora ya tenemos que nuestro hijo que tiene un problema. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero, distinguiendo siempre entre dónde está el problema y cuáles son los sentimientos que crean el problema. El problema no son los sentimientos. Es más, los sentimientos pueden estar creados por lo que imagino que es el problema, no por el problema. Por tanto, a veces, madre mía, este hijo, no vas a acabar bien, cómo sigues así y tal, ya te veo yo mal, te veo mal. Es mi visión de que acaba mal lo que me angustia, no que esté tan mal en la práctica él. Nos solemos agobiar por lo que pensamos que puede ocurrir más que por lo que ocurre. Con lo cual, fíjense, imagínenselo, ¿qué les digo a ustedes? Les pongo un tablón aquí, delante, y les digo, a ver, ¿quién es capaz de cruzar el tablón? Le doy 5 euros. ¿Alguien es capaz de cruzar el tablón sin salirse? Un tabloncito de ese tamaño. Lo harían. ¿Lo harían? Vamos a, por 50 euros, si yo pongo un tablón prácticamente de este ancho y de 5 metros, levanten la mano ustedes, ¿quién? Un tablón de 5 metros o 4 metros, ¿quién lo atravesaría por 50 euros? 50 euros y un libro mío. Bien, ya veo más manos, bien. Ahora, ¿quién de ustedes, levante la mano sinceramente, le digo, mira, al final tienes un libro, pero está encima de un cañón de 150 metros? ¿Quién atravesaría? Por un misero libro. Yo por nada. ¿Sí? No me encanta hacer estas cosas. Bien, claro, porque las hace habitualmente, pero... No te da vértigo. No se atreverían. Pero si al otro lado está un bebecito, hijo suyo o sobrino, ¿cruzarían para salvarle? Lo intentarían como fuese. Fíjense, el problema está en todo en cómo valoro la situación. En cómo la valoro. Con lo cual, hay que pararse siempre a ver cuál es el problema real y no mi imaginación que está creando problemas. Segundo, siempre, siempre, en todo evento negativo, hacer una lectura positiva de él, porque lo hay. Por ejemplo, se muere un familiar cercano. Primera reacción, el drama, la opereta, qué horror, qué desgracia. Segundo, opción positiva, qué suerte el tiempo que he vivido con él, que le he tenido conmigo en mi vida. Ah, entonces paso de, el dolor no me lo quita nadie, pero paso de sentir que aquello fue una desgracia para decir que fue una suerte el tiempo que lo tuve. A mi padre, a mi hermano, a mi hermana. El tiempo que le estuve, qué suerte. Lectura positiva de un evento negativo. Por ejemplo, un fracaso. Mira, he suspendido una oposición. Bueno, ¿y eso te ha hecho más humilde? Sí, entonces te ha dado algo bueno. Y además, ¿qué has aprendido? Bueno, si has aprendido, fíjate, que me han pillado en esto y en lo otro, claro, no lo tenías bien resuelto. Es decir, de todo fracaso, descubro pasos que tengo que dar a partir de ahora. He fracasado en ese aspecto, en aquel otro, emocional, laboral, con mi hijo. Cuando tengan ustedes un fracaso en la relación con el hijo, perfecto, no se hundan en la miseria. Fíjate, es que he perdido los estribos y... Aprende algo de esa situación. Y entonces, esa situación que ha salido mal, tendrá una lectura positiva para ti. Igual con los hijos. Hay que, sistemáticamente, también es una virtud de Aristóteles, se llama eutrapelia. Haber siempre el lado positivo. De cada circunstancia. Esto es un hábito. Es un hábito. No vale hacerlo solo una vez. Una golondrina no hace verano. Si hago esto, no consigo nada. Si hago eso solo una vez, no. Si lo repito seis meses, hago esto. Pero eso ha sido años de repetir eso. Y ahora, aunque llevo casi 25 años sin tocar la guitarra, más que para estas cositas, no ensayo nunca. Pero me ha quedado. ¿Por qué? Porque he adquirido el hábito. He perdido dedos, pero el hábito no lo he perdido. Entonces, el hábito de ver siempre lo positivo en los momentos negativos. Alguien que te ofende. Mira, me han ofendido, me han dicho tal. Seguro que es que no te conoce, hombre. Alguien que te... O, como decía, no me acuerdo que santo era. Si me han llamado tal, dice, uy, y si supiesen cómo soy, me dirían cosas peores. Así que aún he salido bien, parado. Yo solo, muchas veces lo pienso, se han metido conmigo. Madre mía, si supiesen cómo soy de verdad. Prácticas de regulación emocional también pasan, fíjense. Yo no sé si ustedes lo hacen o no. Pero antes de tomar un Lexatin o un Orfidal o un... Antes de todo eso, prueben, porque es eficazísimo, los ejercicios de relajación natural. Método Jacobson, método Schultz, a través del contacto corporal, de la respiración. De esto hablamos el día pasado. Pruébenlo. Relajación y en cada momento. Es un hábito también. Hábito. Pero después hay actividades especialmente serenantes. Miren, hacer silencio. Hacer silencio. ¿Qué nos podría servir estos días? Le voy a decir tres o cuatro cosas que a todos los que estamos aquí nos liberaría unas horas. Por ejemplo, tres medidas. Dejar de ver telediarios una semana. Porque es que lo pone una semana más tarde y sigue todo igual. O sea, me podría haber ahorrado los últimos 40 días o 50. Es más, a mí a veces me pasa. Quiero ver el del mediodía y el de la noche a ver si ha habido algún avance o retroceso. Bien. Segundo. Tener el móvil, el desconecting. El móvil apagado, desconectado. Unas horas. Estoy solo para, con mi esposo, con mi esposa, en casa. Nada más. La desconexión. No hay whatsapps. No hay llamadas. Estoy, hombre, de urgencia en que llamen a casa o que llamen al niño. Tiempo de silencio, de desconexión. Y a ser posible, para los que somos creyentes, es una experiencia maravillosa. La oración. Pero atención. No, pero esto ya habla de oración. No hay que ir a decir nada a Dios. Ni siquiera que te diga nada. A estar. Aquí estoy. A mí me encanta estar con mi esposa haciendo que nada. Estando juntos. Yo disfruto muchísimo estando con mi esposa. Haciendo que nada. De la mano en todo caso. Qué gusto. Caer rendidos hasta el final del día en la cama. Nos cogemos de la mano. Eso es un momento tan feliz. Qué pena no estar jubilado todavía. Porque no salía de la cama. Es un momento feliz. ¿Y qué hacemos? Nada. Estar. La oración igual. La experiencia del estar. Sin pretensión. No, es que hay que hacer un plan. ¿Y por qué no dedicamos a estar juntos? Pero pasear. Algunos, hay que planear, hay que hacer tal, a las 5 tal, a las 7 tal. Oye, incluso por el fin de semana estamos, agustemos esa deformación profesional, pautar el fin de semana, a las 7, a las 7 y media, ahorita, y después hemos quedado a las 10 con los amigos. Tiempo de no pretensión, recuperar el domingo, el día para no hacer nada, qué sabios son los judíos, el sábado, no hay que hacer nada. A mí se me ha costado años descubrirlo. Yo siempre pensé que descansar es cambiar de actividad y otra actividad. No, no, a veces es no hacer nada. O sea, nada productivo me refiero, nada productivo, para algo. No, no, estar. Y otra cosa. El humor. Practicar el humor. Esto es balsámico en la relación con nuestros hijos. Y el humor se aprende también. El humor se aprende. Se juntan cuatro empresarios, tres de mucho empaque y uno, el pobrecito, de menos calibre, pero sin complejos. Y dice el primero, oye, no sabéis, estoy en la cumbre, sabéis que tengo la fábrica de grafeno. Bueno, pues el 5% de la población mundial, perdón, española, ya tiene objetos que tienen grafeno de mi fábrica. Madre mía, 5%, qué tío. Eso no es nada. En mi fábrica producimos proteína, proteína de polvo, láctea, que está consumiendo ahora mismo el 12% de la población española, sobre todo atletas y tal, 12%, qué bárbaro. Un momento, dice el tercero. Mira, mis complementos de coche están ahora mismo en el 23% de los coches. Yo fabrico accesorios que están en el 23% de los coches en España. Dice el cuarto, pues yo fabrico papel higiénico. O sea que ya diréis, el humor, no arrugarse. Siempre hay un lado positivo. Tú eres tonto, ok, yo qué, y tú, anda. Ya está. Y me quedo... Papá, ¿te acuerdas aquella vez que esto hay que enseñar sobre los hijos? ¿Que me dijiste que te habían expulsado de clase? Sí, hijo. Pues de tal palo, de tal palo, tal astilla. Ya está. Bien, voy terminando, voy terminando. Otros aspectos... Por tanto, cuidar, potenciar las emociones positivas en casa. Clima de alegría, clima de humor, de positividad, de hacer una lectura narrativa de nuestra vida en positivo. Hay personas que han desarrollado el hábito de leer toda su vida en negativo. Fíjate, porque a mí me ha pasado, porque yo... Esto es el candidato perfecto a la neurosis. Si es que no las tiene ya todas. Porque a mí, fíjate, me dije, no lo conseguí, porque tal. Y ahora llueve y el fin de semana se ha estropeado. Y ahora nieva y yo que quería ir. Y ahora que me voy a la nieve, no nieva, joder. Y ahora, fíjate, y ahora va a ganar, y ahora va a ser de nosotros. Todo es negativo. Y ahora la crisis que está de nuestros hijos, pues serán más fuertes que nosotros y saldrán adelante. Bien. Y por último, no quería irme de aquí, y ahora ya son dos minutos, pues no sé si habrá un turno de preguntas o lo que sea, pero dos últimas cosas. Hace estos últimos años estoy desarrollando y estudiando cada vez más formas prácticas de descubrir claves de la inteligencia emocional. Estudiado, pues, a los clásicos sobre esta materia. Pero, en realidad, el día pasado les hablé del buen samaritano, que es un ejemplo de inteligencia emocional. Pues hoy les voy a hablar de dos claves que hay en el Evangelio que nos da, si las practicamos, una auténtica madurez emocional. Y si las practicamos en casa y así se explicamos a nuestros hijos, mucho mejor. Lo fundamental de esto no es que te dé madurez emocional, es lo que propone, pero es que además lo trae consigo. Bien, lo primero es el pasaje de Mateo 16, que dice, quien quiera ganar su vida la perderá. Miren, si tenemos en casa la continua agonía, ansiedad, preocupación, mira, hijo, no descartes ya irte preparando el currículum y el máster y no sé cuánto y tal, y sigue con el alemán y sigue con el otro, porque, fíjate, es fundamental que te centres. Entonces, claro, claro que sí, pero cuidado con el exceso de atención a uno mismo y que impida el fluir natural de lo que la vida nos va a proponer. La vida nos va a proponer cosas inesperadas. Por tanto, lo que nos pide el Evangelio es que perdamos la vida poniendo en juego todo lo que se nos da de modo gratuito, feliz y en función de algo grande, de algo grande, y lo demás va saliendo, lo demás va saliendo. ¿Se acuerdan la palabra de los talentos? El que le dieron cinco, los puso en juego, pasándoselo bien y consiguió otros cinco. ¡Qué maravilla! El que tenía tres, los puso en juego, pero el que tenía solo uno, tuvo miedo y lo guardó para que devolver por lo menos uno, y a ese se le castigó quitándole el que tenía. Es decir, el que se preocupó por lo suyo, por amarrar lo suyo, por casillo, salgo adelante. La vida tiene un componente mucho más creativo, mucho más lúdico y mucho más de aventura. Y lo que nos dice Cristo es, tú persigue algo grande y deja de hipervigilar y querer controlarlo todo. Una de las elecciones de los padres es querer controlar todo el futuro de nuestros hijos y nos angustia. No, no, es mejor. Y está bien que le propongamos medios, pero sin angustias. La vida saldrá por donde no esperamos. Por donde no esperamos. Tu hijo ha podido estudiar a Francisco Victoria Medicina, Psicología o Derecho. Muy bien. Al final, se casa con un norteamericano, un multimillonario que se dedica a la esponja, al mundo de la esponja, y lo tienes en Connecticut o en Wisconsin, pues, siendo gestora de una multinacional de esponjas que tiene allí, o dedicándose a promover una labor social entre los pobres chicanos. Nunca se sabe dónde vamos a acabar. Bien. Y hay otra, aún más importante. Mirad. Y la última cosa. No os preocupéis, dice el Evangelio. No os preocupéis. La preocupación nos encoge el corazón. La preocupación nos hace actuar por miedo. No, hijo, no, es que cuidado, a ver si... No os preocupéis por qué comeréis, qué beberéis, qué comerán vuestros hijos, qué beberán. Llegará ese momento. ¿Y en qué trabajarán y cae? Ya le voy a hacer un hueco a mi empresa. Ya, tranquilo, tranquilo. Cada cosa en su momento. No os preocupéis. Dice Cristo, solo los paganos se afanan por el futuro. Y que sea de mis hijos en esa España. Y mira que se ganan los del morado, o los del rojo, o los del blaugrana, o los, no sé, lo que sea, ¿no? No os preocupéis. Por preocuparos vais a mejorar solo en un centímetro o en un euro el sueldo de vuestros hijos. No, no. El cristiano vive muy ocupado en hacer muchas y buenas cosas, pero nada preocupado. Y es esencial despreocuparse porque quien se despreocupa vive con una libertad que eso transmite, ¿saben qué? Algo esencial para nuestros hijos y para nosotros. La paz interior. El gran don que nos da el Espíritu Santo, y les hablo porque esa es la fuente y no se lo voy a ocultar, esto no viene por el coaching, viene por el Espíritu Santo, es la paz interior. No viene por la meditación zen, ni por el sándalo, ni por el orfidal, viene por el Espíritu Santo, la paz interior. Buscad el reino de Dios, buscad lo importante, buscar a Dios, y no os preocupéis, no os preocupéis qué comerán, qué beberán, en qué trabajarán. Tranquilos, todo va a salir bien. No al ritmo que queremos, ni por lo que habíamos previsto. ¡Ay, qué niños tan bonitos! ¿Qué edad tienen? El médico internista 5 y el abogado laboralista 2. ¡Déjales, que sean ellos! Muy bien, pues nada más, muchas gracias, y si les parece, gracias. 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 Gracias.